El ser humano tiene tan increíble capacidad creativa que muchas veces inventa cosas que realmente no necesita o que simplemente la necesitan personas extremadamente ociosas o extremadamente excéntricas. En medio de tantas cosas nuevas que salen al mercado, uno muchas veces se puede llevar una alegre sorpresa por lo divertido y gracioso que llega a ser el ingenio humano, ya que uno se puede encontrar con inventos tan novedosos que no solo nos facilitan la vida, sino que nos la vuelven mucho más alegre. Es por ello que el día de hoy vamos a descubrir juntos si tú y yo los inventos más creativos y divertidos que estoy seguro aún no conocías. ¿Estás listo para conocer estos locos inventos? No, no me importa, allá vamos. Top 7 inventos divertidos que tienes que conocer. Número 7. Puerta ping pong. Los muebles convertibles se han convertido el día de hoy en los favoritos de muchas familias alrededor del mundo. Esto debido a que no ocupan mucho espacio, son divertidos, multifuncionales y porque los hay de toda clase, de toda clase, incluso hasta para hacer deportes. Esto último se lo debemos agradecer a Tobias Frenzel, el creador de esta fantástica idea, una puerta que al mismo tiempo es una mesa de ping pong. Y es que en una casa pequeña a nadie se le ocurriría meter una mesa tan grande de ping pong, a menos claro que se trate de un fanático del deporte. Pero la verdad es que es un juego realmente divertido, especialmente para los más pequeños en casa. Y con esta ingeniosa idea el problema del espacio está solucionado. Para poder jugar basta con hacer oscilar el panel central de la puerta hasta colocarlo en posición horizontal. Después colocamos la red y listo, empieza la partida. El único requisito es tener espacio a ambos lados de la puerta para poder moverse a gusto. Por esta razón, los niños se sentirán más cómodos a la hora de jugar. Por un lado, la puerta es simplemente un panel blanco en el que se percibe el contorno del tablero, mientras que por el otro, su acabado verde con una franja blanca central donde va la red es un diseño vanguardista y muy divertido que querrás tener en casa. Número 6. Exhaust Burger. Imagina que estás en medio de una carretera totalmente desértica y lo único que tienes para comer a la mano es un gran pedazo de carne, pero lo malo es que esta aún no está cocida. Hacer una barbacoa puede ser un trabajo agotador, pero siempre hay una manera más fácil de hacer las cosas. Y fue así que un grupo de investigadores iraníes observaron que hay una gran cantidad de calor desperdiciada en la parte trasera de nuestros automóviles, por lo que se les ocurrió el concepto del Exhaust Burger o hamburguesa de tubo de escape. El invento se conecta al tubo de escape de tu coche y utiliza el calor de los gases de escape para cocinar la carne de tu hamburguesa mientras das un pequeño paseo por ahí. Ok, 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 antes de empezar a quejarnos por el mal sabor que puede dejar el monóxido de carbono y los riesgos de cáncer por el aire contaminado, tengo que decirte que el gas calienta nada más el elemento superior del dispositivo y está totalmente aislado de la carne, por lo cual no tiene problemas de contaminación alguno. Pero eso sí, lo malo del diseño es que uno nunca sabrá con exactitud cuándo estará lista su hamburguesa, por lo que en algunos casos es posible que la comamos totalmente quemada. Número 5. Selfie Toaster. Si eres de los que da los buenos días con un selfie junto a su desayuno, o eres un narciso que no se cansa de admirar su propia belleza, o eres de la nueva comunidad cool que solo vive para colgar sus selfies en las redes sociales, creo que tengo el gadget ideal para ti. La tostadora selfie. Esta tostadora plasma en pan nuestro mejor rostro, gracias a algo tan simple como una placa de metal en la que se ha troquelado una de nuestras fotos. Esta placa se inserta en la tostadora para que el pan se oscurezca en la zona sin metal, y una vez esté lista la rebanada, nos veamos nosotros en ella. Esta tostadora de la compañía Hamasher Slamer no viene en un primer momento con nuestro rostro en la placa metálica, sino que incluye una placa de ejemplo para poder comprobar su funcionamiento. Luego, solo tenemos que enviar uno de nuestros selfies a la compañía que en tan solo un par de semanas nos enviará nuestra placa personalizada. Y ahora sí, unta con lo que desees tu rico pan y empieza a comerte a ti mismo. Número 4. Corbata secreta. No chicos, no se trata de un arma secreta utilizada por el agente 007. Se trata de una botella especial diseñada con la forma de una elegante y fina corbata. Imagina que estás en tu trabajo y deseas tomar un poco de agua o algún refresco, pero los exigentes de tus jefes ni siquiera eso te permiten. Pues la solución la tienes en este peculiar aditamento que te permitirá beber lo que desees sin que nadie te moleste por ello. La válvula de beber está localizada al final de la corbata y es muy fácil de utilizar. Tan solo basta morder y saborear. Lo bueno de esta válvula es que se cierra automáticamente después de cada trago para evitar de esta forma gotas irritantes y manchas incómodas. Sí chicos, en esta corbata también puedes llenar el trago de tu preferencia, pero lo recomendable sería evitar este tipo de bebidas en el trabajo. A no ser que necesiten un poco de valor para pedirle un aumento de salario a su jefe. Por cierto, este invento lo vi hace mucho tiempo en una película de Yaki-chan llamada La Armadura de Dios, la segunda parte. Solo que en vez de corbata, Yaki-chan utilizaba un chaleco. Número 3. Kitchen Safe. Chicos, ¿qué tan buenos son ustedes para resistirse a las tentaciones? Me refiero a unas galletas o a un chocolate que sabemos no debemos comer a deshora porque luego no tendremos espacio para cenar lo que es realmente debido. También me refiero a si primero cumplen con sus deberes escolares o prefirieron coger la tablet o smartphone para ver este rico video. Bueno, puedo perdonarles el ver este rico video, pero si lo que desean es ser más productivos en sus vidas y evitar todo tipo de tentaciones y distracciones, una empresa ha creado el Kitchen Safe. Cuando hablamos de este novedoso invento, no hablamos de un envase simple con tapa cualquiera cuya finalidad es almacenar alimentos u objetos de forma habitual. Definitivamente va a ser un elemento más útil, sobre todo para nuestros padres de familia. El bloqueo de apertura que tiene este aparato es programable y la apertura automática, es decir, eres tú quien programa cuando quieres que se abra y se abrirá automáticamente una vez haya transcurrido el tiempo programado. Durante ese periodo será imposible sacar lo que hay adentro. Bueno, tampoco tan imposible teniendo en cuenta que es un envase plástico. Imagina que tienes que hacer una tarea muy importante para el día de mañana, pero deseas jugar con ansias con tu consola favorita. Lo único que debes hacer es meter el mando de la consola unas 4 horas dentro del Kitchen Safe, cosa que tienes el tiempo suficiente para realizar tranquilamente tus deberes. Si aún queda espacio, también deberías meter el celular ahí, con la finalidad de que nada en este mundo te distraiga. Número 2. Tarjeta Ninja. Dicen que los ninjas tenían la habilidad de convertir cualquier objeto a la mano en un arma mortal. Y eso fue lo que quiso plasmar la empresa Thumbs Up al idear esta tarjeta que tiene hasta 18 herramientas con un diseño super cool que te ayudará a hacer frente a los pequeños desafíos de la vida cotidiana con estilo y sin despeinarte. Con las mismas medidas que una tarjeta de crédito, la tarjeta multiusos Ninja cabe en cualquier cartera de tamaño estándar para que puedas llevarla siempre contigo, incluso en tus viajes en avión, porque está aprobada por la administración de seguridad de transportes. Delgada y ligera, está hecha de acero con tratamiento térmico, gracias al que no se astilla ni se dobla ni se oxida, e incorpora hasta 18 herramientas diferentes que nos pueden hacer falta en multitud de ocasiones a lo largo del día. Ella cuenta con 3 destornilladores, 6 llaves para tuercas y tornillos, abridor de botellas, de latas y de cartas, cúter para abrir embalajes, una regla, un soporte para el teléfono y además un pelador. El nombre de cada una de estas herramientas está impreso sobre la tarjeta en inglés. La tarjeta multiusos Ninja se deslizará silenciosa en el interior de tu cartera, donde permanecerá oculta y al acecho para salir y resolver con agilidad cualquier tarea para la que la necesites. Y recuerda, que aunque está entrenada en toda clase de antiguas artes, como el de abrir botellas, no debes utilizarla nunca, pero nunca como un shuriken. Número 1. Ay poti. A ver muchachos, seamos sinceros, ¿cuántos de ustedes están viendo este video bien sentados en el retrete? Supongo que muchos, ¿no? Solo no se olviden lavarse las manos después de terminar con lo que están haciendo. No sean cochinos. Pues bien, ya que se ha vuelto una práctica natural el hacer esto, una empresa decidió crear este novedoso urinal, desde el que los más pequeños de la casa podrán navegar tranquilamente mientras hacen popó. Es que en serio se lo inventan todo, y con esto de la fiebre de las apps y tablets, la cosa sí que va en aumento. La polémica del invento ya ha sido servida, ya que padres y educadores se preguntan hasta qué punto la tecnología se ha apoderado de nuestras vidas, que ya hasta los más pequeños van al lavabo conectados. La compañía que ha ideado el invento, CTA Digital, comenta por otro lado que los niños son muy nerviosos y que esto los mantendrá distraídos en el baño haciendo lo que tienen que hacer. Aunque muchos especialistas han dicho que esto podría ser una terrible práctica, ya que obligaría de alguna forma a los niños estar demasiado tiempo en el baño, ocasionando a la larga terribles problemas de estreñimiento. Te pido por favor no te olvides de dejar tu rico like y suscribirte al canal, obviamente solo si mi contenido te gusta. Por cierto, tampoco te olvides de visitar la página de Facebook, suelo subir videos interesantes todos los días. Muchas gracias por ver este video, no sabes cuánto me ayuda, te mando un muy pero muy fuerte abrazo. ¿Que no lo quieres recibir? No me importa, igual te lo doy. Hasta la próxima.